Bueno, ella se fue rabiosa Y pasó lo que usted y yo pensamos, pasó Ya después no pude decirle más sino componerle esta canción Y de esa, de ese suceso Le dije así Perdóname No fue mi intención Fue un momento de placer Que a mi corazón le dio Perdóname No quise hacerte daño Antes recibí acaricia Ahora recibo regañón Perdóname 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 amor, yo no pude evitarlo Fue esa persona que quiso hacer daño de nuestra relación Y quiso separarnos Perdóname amor, yo estoy acostumbrado Para estar con el centro a tu lado Y mi corazón Palpita por tu amor ¡Oba! ¡Vale cumbia no va! ¡Cumbia, cumbia, cumbia! Perdona mi amor, yo no pude evitarlo Esa persona que quiso hacer daño en nuestra relación Y quiso separarnos Perdona mi amor, yo estoy acostumbrado Para estar por siempre a tu lado Y mi corazón, alpita por tu amor Que viva, que vencia Y que no son aventuras Yo a ti te pido perdón Ay, mira como lloro y sufro por tu amor Es que yo quiero seguir contigo Si me das perdón, perdón Ay, vuelve que te necesito Vuelve mi amor, te lo suplico Ay, quiero seguir contigo Si me das perdón, perdón Ay, perdóname, perdóname Perdóname, perdóname, perdóname Perdóname, mi amor Es que yo quiero seguir contigo Si me das perdón, perdón Ay, perdóname amor, yo no pude evitarlo Si me das perdón, perdóname, perdóname Y perdóname, mi vida se que te he faltado Y contigo me quedo yo Yo quiero seguir contigo Si me das perdón, perdón Con mi gente de clemencia Con Dani y Daniel se pasa mejor Yo quiero seguir contigo Si me das perdón, perdón Ay, perdóname amor, yo no pude evitarlo Perdóname amor, yo no pude evitarlo Con la persona que quiso hacer daño En nuestra relación y quiso separarnos Perdóname amor, yo estoy acostumbrado Para estar con siempre a tu lado Y mi corazón alpita por tu amor Oh, oh Yesongo, dame ese beat bien sabroso ahí Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Arriba clemencia Arriba clemencia Arriba clemencia Ey, 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 ey Me cansé de rogar Me cansé de decirle Que yo sin ella De pena me muero Y oye mírame pa' hola Te creé la última Coca-Cola Ay, déjate de tiraniel ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Vamos de ahí! Ella salía en la noche Y regresaba en la... ¿Cuándo quién? ¿Cuándo quién? ¿Cuándo quién? Cuando el chayá te contestaba Me salía a correr proche ¡Vamos de ahí! Chape tú, chape tú Que te fue de... ¡Una bulla pa' el salla! Yo a ella la buscaba Y ella a mí me ignoraba Ahora, mamito, me está bocando Oye, mírame pa' hola Pero déjate de eso, mamá De nuevo el salla ¿Qué? Entonces... Y arriba, 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 bebé Compa, me lleva al salla Compa, a la playa Me lleva a la quinarito Y la monta en el caballito Mírame pa' hola Que te quede la última Coca-Cola Llega de estiramiento Que te vuelve a llevar el viento Ándame pa' hola ¡Ay, Kel, y pa' hola! Llega de estiramiento Que te vuelve a llevar el viento Ándame pa' hola ¡Ay, Kel, y pa' hola! ¡Ah!